Pésame, pésame mucho, como se fuera esta noche la última vez. Pésame, pésame mucho, aquí tengo miedo, perdente, perdente, desférez. Pésame, pésame mucho, como se fuera esta noche la última vez. Pésame, pésame mucho, aquí tengo miedo, perdente, perdente, desférez. Quiero tener hoy de los síndromes, llame tus ojos, esta noche la última vez. Pésame, pésame mucho, aquí tengo miedo, perdente, desférez. Pésame, pésame mucho, como se fuera esta noche la última vez. Pésame, pésame mucho, aquí tengo miedo, perdente, desférez. Pésame, pésame mucho, aquí tengo miedo, shamismo, aquí tengo miedo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días